Al igual que los demás departamentos, nos encontramos en el barrio Cocueré, de la ciudad de San Lorenzo, a seis cuadras del shopping San Lorenzo. ¿Oyeron eso? Aislación térmica prácticamente. Doble vidriado de la puerta. Las gomas, para que no salga ningún sonido. Luces LED para economía. Aquí también luces LED. El sanitario. Luces LED nuevamente. La parte de inodoros y demás, todo nuevo. Ya viene con los espejitos. Al igual que los demás departamentos, también tienen la tela metálica. Las griferías. A ver, a ver. Ahí está. Funciona completamente. Si pueden subir hacia arriba el video, se van a dar cuenta de que tiene termocalefo. La parte de azulejos, completamente nueva. Un dato muy importante que no quería dejar pasar es el sistema de las ventanas. Vos subís la ventana, queda por allí arriba. Es el sistema americano. Aquí te olvidás del frío porque esto tiene doble vidriado. Tiene doble vidriado. Tiene el tema de la tela metálica para evitar los molestosos mosquitos. Y así, aquí, a ver, lo voy a alzar un poco para que se puedan dar cuenta. Ahí es donde se trabaja. ¿Sí? Esto, así también. Este departamento tiene aquí la habitación, la entrada. Y así mismo, también tiene su cocina. La cocina que también va a contar con el mueble. Pero, esto tiene un plus. Este departamento cuenta con un plus. Tiene aquí como un estar a la intemperie. Es un espacio donde uno puede hacer su asadito. Donde puede estar con la familia, invitados. Cuando vienen amigos y quieren hacer un asado para compartir juntos. Tienes un lugar para hacerlo. Al igual que toda la casa, como pueden apreciar, tiene doble vidriado. Y los detalles, estos. ¿Ven? Completamente acústico. Completamente térmico. No pasa el calor. No pasa el frío. Y este es un lugar ideal para compartir con amigos. Para compartir con familiares. Lo que te muestro aquí es lo que se está construyendo. Estamos trabajando para mejorar el servicio. Esto sería el estacionamiento. Y más en aquel sector que se encuentra a mi derecha, más o menos. Es que se va a construir un quincho para que también la gente pueda compartir. Allí su asado para que los demás inquilinos de los departamentos puedan compartir. Sería un espacio de recreación social. Allí está. Un lujo. Un lujo este departamento. Ningún sonido de afuera. Se queda el eco aquí para que el sonido permanece adentro. Estamos, te repito, en el barrio Coquere, a seis cuadras del Shopping San Lorenzo. Tenés Omnibus en frente del departamento. Y tenés el Shopping a seis cuadras. Allí tenés supermercados, farmacias, todo lo que puedas precisar. Hacemos un último recorrido por el departamento. La habitación que ya te mostré. El baño. Y la cocina que está allí. Recordá el plus de este departamento. Es un semi-quincho, un pequeño galpón donde puedes compartir allí con tus amigos. Y la cocina que está allí.